Una jornada sobre conciliación y corresponsabilidad organizada conjuntamente por la Consejería de Familia, Comisiones Obreras, UGT y CECALE, a la que hemos invitado a expertos y empresas de experiencia en la materia con el objetivo de concienciar a la sociedad y en especial al tejido empresarial de la importancia de estos dos conceptos, conciliación y corresponsabilidad para avanzar en una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Voy a dar unos datos, unas pinceladas de lo que supone la situación de la mujer en el mercado laboral. Ha avanzado, pero muy tímidamente. En los últimos años, como lo demuestra, por ejemplo, el incremento de la tasa de empleo femenina en cuatro puntos porcentuales desde el 2013 o el aumento de la tasa de actividad hasta el 52% frente a un 48% en 2013, pero aumentos que se están produciendo también a mayor velocidad que las tasas masculinas. Pero que todavía sitúan a las mujeres en situaciones muy inferiores, lo que provoca la existencia de una gran brecha de género en el mercado laboral. Nos preocupan determinados aspectos que denotan esta desigualdad respecto a los que ya estamos trabajando, como la temporalidad de los contratos, con un 75% de mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial frente a un 24% de los hombres, la brecha salarial, etc. También las mujeres se encargan mayoritariamente de unas tareas importantes no remuneradas, tareas domésticas y cuidados de niños y familias. Y, por dar un dato, en el mercado laboral una de cada tres mujeres reduce el número de horas remuneradas hasta una jornada parcial, mientras que solo lo hace uno de cada diez hombres. Además, según los últimos datos disponibles de 2016, solo el 7% de las personas que solicitaron excedencias por cuidado de hijos o hijas fueron hombres, y solo un 3% escogió la opción del permiso de maternidad pasadas las seis primeras semanas de obligatoriedad para la madre. Ante estas cifras, no cabe ninguna duda que debemos de promover la conciliación de la vida laboral, familiar y laboral, dirigida tanto a las mujeres como a los hombres, intentando romper los estereotipos que identifican a las mujeres con la conciliación. Un reparto cierto y equitativo de las tareas cotidianas entre hombres y mujeres sin duda conllevará a mayores oportunidades laborales para las mujeres a las que hasta ahora, y de manera generalizada, se les está atribuyendo en exclusiva las cargas personales y familiares. Yo siempre lo digo, y ustedes yo creo que ya me lo han escuchado, el talento no tiene género, y sin duda no podemos supeditarlo a determinados roles que la sociedad ha atribuido a la mujer. Creo que es necesario seguir eliminando barreras que impiden a las mujeres acceder a un empleo digno y progresar en sus carreras profesionales. Los puestos de gestión y control están ocupados en su inmensa mayoría por hombres, y los hombres ascienden más frecuenciente que las mujeres. En este punto y como objetivo estratégico para avanzar en la igualdad, es fundamental también avanzar en un cambio educativo y cultural a través de la sensibilización y la conciliación de la sociedad sobre los beneficios de la conciliación y la corresponsabilidad, eliminando los roles y estereotipos de género en torno al reparto de tareas y al empleo de la mujer. Y así se ha recogido también en el acuerdo que firmamos en el marco del diálogo social el pasado 15 de febrero, que sin duda es un acuerdo exclusivo por primera vez en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y que sin duda representa también la voluntad de todos los aquí presentes en avanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres. En este marco de consenso, además de la jornada que hoy se celebra, hoy presentamos la campaña de sensibilización y concienciación bajo el lema La verdadera evolución se escribe con C. Puesta en marcha por la Junta de Castilla y León, conjuntamente con los agentes sociales de Castilla y León, y que hoy comienza, aunque ya habrán visto algún adelanto, que tiene como fin crear expectación en torno a la campaña. Es una campaña novedosa, actual, yo creo que en cierto modo también provocativo. Nos tiene que hacer a todos y cada uno reflexionar sobre nuestro propio nivel de evolución en materia de conciliación, añadiendo también otro concepto, que es el de corresponsabilidad, que deja claro el mensaje de la necesidad de evolucionar hacia la igualdad a través de un reparto equitativo de tareas y responsabilidades entre hombres y mujeres. Su eslógan es La verdadera evolución. Se escribe con C, con C de conciliación, con C de corresponsabilidad, y pretende cambiar la percepción de toda la sociedad en cuanto a que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no es un aspecto exclusivo de las mujeres, sino que debemos compartirlo o deben compartirlo los hombres en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades, mismas responsabilidades y con los mismos beneficios en el ámbito personal y laboral. La imagen de la campaña, como pueden ver, son un hombre y una mujer prehistóricos que se convierten en el símbolo de la necesaria evolución que la sociedad debe experimentar en el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad. Esta evolución necesaria se visibiliza también con la imagen de una mujer trabajadora en un sector masculinizado y con la imagen de un hombre realizando tareas domésticas y, en su entorno, cuidando de hijos y de mayores. Es una campaña que se dirige a toda la sociedad, pero también al tejido empresarial. Yo quiero destacar tres aspectos. En primer lugar, que tiene un carácter innovador. Es la primera campaña institucional realizada por la Junta de Castilla y León en esta materia. Quiero destacar la segunda parte, que es importante, porque es lanzada dentro del diálogo social, que es una campaña elaborada conjuntamente entre la Junta de Castilla y León, comisiones UGT y CECALE, fruto del consenso de una estrecha colaboración que quiero agradecer a las personas que nos acompañan en su diseño, en su difusión, etc. Y luego es una campaña que pretende tener un carácter global, es decir, se dirige a todos los ciudadanos de Castilla y León y, en particular, al sector empresarial y hoy se empieza a difundir a través de redes sociales y medios de comunicación. Esta campaña lo que pretende, sobre todo, es contribuir a crear conciencia social y empresarial de las ventajas de la conciliación de la corresponsabilidad para tener una sociedad mucho más evolucionada, mucho más avanzada, donde, además de mejorar la calidad de vida de las personas, el talento femenino es aprovechado como un activo esencial para la competitividad empresarial y el progreso económico. Esta campaña se enmarca dentro de un acuerdo del diálogo social, suscrito y firmado el pasado 15 de febrero. Quiero destacar la importancia de este acuerdo por su singularidad, porque es la primera vez que se firma un acuerdo separado de la propia estrategia de empleo, tiene entidad propia, dotado con 5,8 millones, que dentro de este acuerdo, a tres años, perdón, que incorpora medidas eficaces en el ámbito de la conciliación, que, sin duda, el paso más avanzado es el trabajo que estamos desarrollando en Castilla y León para aprobar una ley en materia de conciliación, pero todas y cada una de las medidas que se van a impulsar y que se incluyen en este acuerdo son destacables, por enumerar algunas. Hace el año pasado convocábamos por primera vez las subvenciones para la reducción de jornada y el ejercicio del derecho de la excedencia. Este año se convocarán con un 60% más de presupuesto que en el año anterior. En segundo lugar, dentro del programa EU Empresas, que ha permitido que 240 empresas con más de 18.000 trabajadores hayan acometido la implantación de medidas de igualdad, que se hayan atendido 6.300 consultas. Damos un paso más con una nueva línea de ayudas, dotada con 300.000 euros, hasta el 2020, que se convocará antes de que finalice el mes de abril. Lo que pretendemos es fomentar y apoyar a las empresas para que las empresas adopten medidas de flexibilización y racionalización horaria, como la implantación de la flexibilidad de la jornada, jornada continua, permisos especiales en casos de necesidades especiales, la implantación de la hora de finalización de la jornada antes de las seis. En definitiva, una nueva línea también bastante innovadora. Apostamos por los agentes de igualdad dentro de los agentes del diálogo social. Comisiones sujeta y cecales, sin duda, nos permite llegar y propiciar en los convenios colectivos cláusulas de igualdad, como lo hemos venido haciendo a través de estos agentes de igualdad, que ha permitido más de 500 convenios colectivos con cláusulas de igualdad. Vamos a mejorar el programa Conciliamos, nos hemos comprometido a congelar los precios, hemos ampliado las exenciones a víctimas de violencia de género, a víctimas del terrorismo, vamos a ampliar también los periodos, incluyendo los sábados también, para poder acercar la conciliación. En el programa Crecemos también vamos a ampliar el número de plazas, eso nos hemos comprometido ya, llegando a las 3.600, con un 10% más. Tenemos una extensa red de centros infantiles, 1.000 plazas más que el inicio de la legislatura. Hemos bajado también en este año las tasas de las escuelas públicas infantiles, un 20%. Estamos incentivando y vamos a incentivar aún más la contratación indefinida de mujeres, con 1.500 euros más que en el caso de un hombre, la conversión de un contrato temporal indefinido. Más beneficios fiscales a las familias también se incluyen dentro de este acuerdo. Sin duda, la ley de medidas de apoyo a la conciliación, que yo creo que en breve presentaremos para su aprobación como proyecto de ley en el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento Autonómico. Este texto está siendo actualmente objeto de negociación, queremos mejorarlo, queremos incluir un capítulo, y en eso estamos trabajando, dirigido específicamente al establecimiento de medidas para la reducción progresiva hasta la eliminación de la brecha salarial. Y, por tanto, seguimos avanzando para seguir, sin duda, con esta campaña, con esta jornada, incidiendo en la importancia que tiene concienciar a la sociedad de estos dos instrumentos, que es la conciliación y la corresponsabilidad, en la que ponemos el acento de cara también al 8 de marzo. Y, sin más, me callo para dar la palabra a Yolanda.